¿Cómo es fresco? ¿Cómo es Fer todos los días? ¿Cómo es Fer todos los días? El amigo es sin asco Es el Nemesis Si viene para acá es clara Es guardante Estoy en el baño No hay que dejar este motor Hijo de puta ya Uy que duro Está conmigo madre Que bello y cago Uy tiene un rencor este hijo de puta Que gusto soy Chris Estás en un motor Fernando Yo estaba ahí con vos Estabas conmigo en el del baño A ver ratito sigue cuando me paro el David Ahí es cuando caí yo Ay no Estamos en medio con el David Si querés un hito Estamos en medio con el David Mucho lo tuve Mucho lo tuve Creo que lo terminamos con vos No tiene flas delante Lo terminamos El jugo ¿Por qué? Murió de asco esto Es ser dicho Ok No se si no No se cuino conmigo Que interesante Está con voces de magia o que pedo? Tiene... Haz tu elección Uy, está vindo conmigo otra vez Fernando, estoy arriba Otra vez Andate al yen donde estábamos si podes ¿Ves? No van a aparecer la nada Se dejó Tiene ruin Oh, ya caímos Más está andando buscándonos Vale más que me quité de ahí Necesito buscar la ruin Vale más que no nos quitamos dos motores Porque hubiéramos comido mucha dick Hubiéramos comido mucha dick ¡Mira! ¡Mira menos gracias! ¡Mira menos que...! Jimena Coa Con todo y Rubin Este maje es piz imbécil no Tiene el rencor y me anda persiguiendo a mi Maje tiene la muestra de tu lección maje, tened cuidado Corre maje Alonso está conmigo Ven aquí Fernando, aquí hay un gem Curame si queres Está con vos Sam Si El David hizo body Que grande es el maje No creo que lo terminamos Si hubiéramos empezado a reparar ¿Dónde caigo David? Frente Cuérenme mejor Yo estoy en mi tal vez No tiene barbacoas de maje Yo hubiera venido Mi importancia Le estamos metiendo la verga a este motor Con todo y bola No tengo que ver No tengo que ver No tengo que ver si viene para acá No lo saco maje Si no lo sobreviviremos Lo lograremos Si, está cerca, está cerca Asi no te pega Queda pendejada Va para allá Uy, si te la pegó Va para allá maje Hay que ser el último gem vos Y me voy a esconder en un locker El último gem está como por No sé si ustedes se acuerdan Fernando, no sé si te acuerdas ¿Dónde? Donde está Ah, vaya Esos grandes No de nada aparezco Te lo juro maje Huepo ¿Está con Bobo? No Ojalá que David no termine esa mierda Porque si no Ese maje va a cumplir su sueño húmedo De preñar a los stars Ese maje Acá viene el tubo romper Corre, corre, corre Vienes al mierda Es más en la ruina Nunca la encontramos Vamos Ni el motor ya estaba nada Está conmigo Vaya ese motor ya estaba nada Exacto Está conmigo el tubo Volvamos al motor ¿No? No, pero está cerca aquí ¿Dónde están ustedes? Nos va a vacunar ¿Volvés al gemper? Si de vos ¿No? Sí! No, no No, no Si David termine un gemme Me va a meter la pia Está con vos No Pasó algo demasiado raro ahorita David está caminando No Ahí va a ver la pendejada que acaba de pasar El zombie le está campeando El gen a este maje No Yo tengo otro gen Esperate que me voy a esconder a un locker ahorita ¿Por qué no? Ya porque tiene el rencor Y David ya va a terminar el gen ¿Está con vos Fernand? No Están muchos los lupies Demasiado maje Y este hijo de puta David que no abre la puerta loco Yo saco a ferma eh Hay una puerta al frente mío Estás en la otra entonces El gen 99 me saca Viene conmigo la mente Ah mira viene para acá ¿Está conmigo? Ven para otra parte Ya fue caro Se maje me anda un hambre loco Me pide todo de nada Ufff Voy a la otra puerta maje Ocupo un heavy body Estoy yendo para allá maje Aproveche al zombie noja No pide el zombie noja Mira esa otra puerta maje Quitense de ahí No Ese David es una mierda loco Curame, curame, curame punta loco Ese David es una pilada de mierda maje Yo me fui maje que mierda no ¡Ese David es una mierda, loco! ¡Qué ropa! ¡Ni un puto body magia! ¡Fuck! Me lo traje del otro lado del mapa y ni un body, loco. Es que es pura mierda, loco.